Era un caballero llamado valiente. Era muy honrado, muy noble y muy fuerte. Vivía en un castillo. Tenía su armadura, su espada y su casco, color de la luna. Tenía su caballo, un brioso alazán, de crines de seda, llamado sultán. A un viejo castillo, un día, una vez, llegó el caballero con hambre y con sed. ¡Ah, del castillo! ¡Hospitalidad! Salió una princesa con ojos de mar. Gentil caballero, hermoso alazán, marchaos de aquí, os pueden matar. Un negro dragón es mi carcelero, el dragón es mago, un cruel hechicero. Yo puedo salvarte, hermosa princesa. Con este pañuelo, te doy mi promesa. La bella princesa desapareció. Ante el caballero, estaba un dragón. Resoplando fuego, rugiendo feroz, atacó a valiente el negro dragón. A valiente, entonces, con garras de hierro, la fiera malvada lo aferró del cuello. Lo elevó a la torre para destrozarlo, pero llegó a tiempo, sultán, a salvarlo. Del cielo en picada se lanzó el dragón. La espada valiente, en su piel clavó. Convertido en uno, así se esfumó. Ante el caballero de claro balón. La bella princesa agitó el pañuelo desde la ventana de sus aposentos. Y valiente, entonces, regresó a su tierra. Con su fiel caballo y con su princesa. La bella princesa agitó el pañuelo desde la ventana. La bella princesa agitó el pañuelo desde la ventana.